All right, once again Look out Y baila conmigo Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta con el que hará de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo porque estoy sufriendo con el que hará de mi amor Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta con el que hará de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo porque estoy sufriendo con el que hará de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no seas tan coqueta Colegiala dime que sí Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no seas tan coqueta Colegiala dime que sí Y baila conmigo Oye cómo va Todo el mundo va a apistar bailando con bringo Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta con el que hará de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo porque estoy sufriendo con el que hará de mi amor Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta con el que hará de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo porque estoy sufriendo con el que hará de mi amor Colegiala, 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 colegiala Colegiala, 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 colegiala Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta con el gala de mi amor Tu sonríes sin pensar que al mirarte Solo porque estoy sufriendo con el gala de mi amor Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta con el gala de mi amor Tu sonríes sin pensar que al mirarte Solo porque estoy sufriendo con el gala de mi amor Con el gala, con el gala, con el gala linda, con el gala Con el gala no seas tan boqueta, con el gala me dime que sí Con el gala, con el gala, con el gala linda, con el gala Con el gala no seas tan boqueta, con el gala me dime que sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!